Hola chicos, bienvenidos una vez más a este canal. Sí, soy Débora, la dueña de este canal. He vuelto, lo siento. Ya me van conociendo un poco y saben que voy subiendo vídeos según puedo y va por rachas. Y ya los que me siguen en las redes sociales, en Instagram, Facebook y todo eso, pues habrán enterado, sobre todo en Instagram Stories, que estoy subiendo bastantes cositas. Dije que estaba aliada con la universidad para variar, y es que no se compatibiliza tanto el grabar vídeos con la universidad, así que tengo que mejorar eso. Y yo estaba súper motivada en septiembre para grabar con un montón de ideas, y fue entrar a clase y un montón de trabajos, un montón de cosas ya pendientes por hacer, que fue imposible. Pero bueno, como propósito para el 2017 voy a hacer ese el propósito, subir vídeo, tenga o no tenga que hacer cosas. Así que eso, que les invito a que me sigan en las redes sociales para que estén informados de cuándo voy a subir vídeo y cuándo no, porque por ejemplo ahora voy a tener prácticas de hospital y me va a ser imposible grabar. Y ya les dejo de dar el tostón con esto y empezamos con el vídeo. Bueno, como ya habrán leído en el título, hoy vengo con un coneproductos que hace un montón que me lo andan pidiendo, de nuevas cositas que quieren que les enseñe. Y la verdad es que tenía ganas de traerles lo que tengo aquí, porque es algo un poquito diferente fuera de lo normal. No es otra cosa que una esquinera, pero ya les iré comentando las peculiaridades. Si llevan tiempo en el canal, pues ya sabrán muchas cosas de conejitos, y una de ellas es que los conejitos pueden hacer pipí y caca en una esquina, y podemos enseñarles a que lo hagan en una esquinera que nosotros compremos. Son animales muy limpios y no suelen ir haciendo pipí por todas partes, sino que escogen una esquina preferida de lo que sea, de la casa, de la jaula o lo que sea, para hacer sus cositas ahí. Y la verdad es que eso nos viene muy bien porque nos permite a nosotros los dueños comprar una esquinera, que la colocaremos donde consideremos, y pondremos ahí el sustrato absorbente para solo ponerlo en esa parte. Bueno, ya muchas habrán visto la que yo tenía antes, que era esta de aquí, de un color marrón bastante oscurito, y es la que le tenía de un tamaño más o menos medio, ni demasiado pequeño ni demasiado grande. Pues en esta esquinera simplemente lo que hacía era poner el sustrato absorbente, y ellos venían aquí para hacer el pipí. Alguna caca se les escapaba por fuera, pero mayoritariamente lo hacían todo aquí. La esquinera nos permite sobre todo ahorrar bastante sustrato, porque la ponemos solo en la esquinera en vez de en todas las aulas y ahorramos bastante. Pero como ya muchos sabrán, tuvo un problema con Tambor hace unos meses, precisamente con esta esquinera, porque le salió pododermatitis. Solo le pasó a ella, a Oreo no le pasó, no tuvo ningún problema con las patitas, con esa esquinera, pero es que Tambor tenía la manía de hacer pipí en la esquinera y después quedarse sentada encima de la esquinera durante varias horas al día. Esto lo que hizo fue que la propia humedad de la esquinera por el pipí le fue haciendo daño a las patitas, se le fueron irritando y al final desarrolló el pododermatitis. Les estaré dejando por aquí el vídeo en el que lo expliqué todo detalladamente, por si no lo han visto. Pero nada, ya el día de hoy está perfecta, ya tiene otra vez pelito en las patas, no la ha vuelto a salir de nuevo, así que perfecto. La solución que tomé por ese entonces fue cambiarle el sustrato más a menudo, incluso más de una vez al día. Llegaba dos veces al día y le cambiaba el sustrato viejo por uno nuevo, para que nunca estuviera demasiado húmedo para sus patitas. Y le puse por toda la jaula una toalla para que nunca estuviera en contacto con el suelo directamente, sino que tuviera algo blandito. Y ahora que le he comprado esta porque por fin la he encontrado, pues es lo que pienso ponerle ahora a la jaula. Pero bueno, vamos a centrarnos en el coneproducto, que es lo que importa de este vídeo. Y bueno, yo compré esta esquinera que es de la marca Pauise, no sé si lo estoy diciendo bien, pero se escribe Pauise. Ya tiene el sustrato puesto, que se lo puse yo. Y no sé si van a ver el límite entre la rejilla y el sustrato, pero creo que sí. Hay unos centímetros de diferencia entre el sustrato y la rejilla, lo que hace que las patitas estén separadas del sustrato en todo momento. Había de varios tamaños, pero yo quise coger esta que es más grande, porque ya mis conejitos están granditos. Y no sé si van a ver la diferencia, pero voy a colocar una sobre la otra. Esa es la antigua y esa es la nueva, hay bastante diferencia de tamaño. Les voy a decir dónde lo compré y cuánto me salió, porque sé que lo van a preguntar en los comentarios. Yo esta la compré en Kiwoco, en una tienda de aquí de Tenerife, y me salió unos 18 euros más o menos. A mí me pareció un poquito cara, pero teniendo en cuenta el tamaño y que tiene la rejilla integrada, pues creo que sale más o menos rentable. Las que eran igual que estas, pero un poquito más pequeñas, salían más baratas. No recuerdo el precio exactamente, pero sé que eran más baratas. Además, una cosa que me gustó bastante es el tipo de enganche a la jaula, porque es bastante sencillo anclar a la jaula y que no la puedan tirar. Y la altura que tiene el cajón, porque es bastante alto y se adapta a cualquier jaula. De antes, además de que es más pequeña la altura, no sé si lo van a ver ahí, y entonces no se puede adaptar a todas las jaulas, porque si tiene un cajón más grande, pues no va a llegar. Encima tuve que hacer este invento con un alambre para poder anclarlo a la jaula, porque si no, esto lo tiran cada dos por tres y tiran todo el sustrato al suelo y es un desastre. Entonces, por tamaño, comodidad y demás, pues me parece mucho mejor esta, porque se ancla bien a la jaula, se adapta mucho mejor a la jaula también. Tiene esto para evitar que los conejitos estén encima del sustrato mojado. Encima es más grande de la que ya tenía, así que la veo todavía mejor. Además, la rejilla que tiene no solo hace que pisen el sustrato mojado y le pueda salir una podermatitis, que es una opción, sino que también nos va a ahorrar problemas con los conejitos locos, que igual están en la esquinera y de repente pegan un salto y salen y tiran todo el sustrato por fuera. El tema más controvertido de esta esquinera puede ser quizá la rejilla en sí, vamos a ver. Si se fijan las rejillas de alambre, y yo ya les he dicho que el alambre puede hacerle daño a las patitas de los conejitos si pasan mucho tiempo encima de ellas, el tema es que en este caso concreto de ponerlo a la esquinera no creo que sea tan dañino, me explico. No es lo mismo tener una jaula que esté completamente cubierta por una rejilla y el conejito se pase 24 horas ahí dentro, entonces 24 horas del día va a estar sobre una rejilla que le va a hacer daño a las patas. Y eso no es lo mismo que tenerlos en una jaula que esté recubierta por una toalla que esté blandita y que solo vaya a la rejilla en los momentos que tenga que ser pipí y caca, que son momentos puntuales del día. Personalmente yo no creo que esta rejilla me dé problema porque ya digo es un momento puntual del día en el que irán a hacer pis y caca ahí. Además los barrotes están bastante juntos y no creo que suponga un problema para ellos. Pero si en la tienda de animales a la que vayan les dan la opción entre una esquinera con rejillas de este tipo de alambre u otras de plástico, yo personalmente me quedaría con la de plástico. El plástico generalmente va a dar menos problemas y yo incluso estoy pensando en esta rejilla de aquí, hacer una plantilla exactamente igual con plástico, con una cuadrícula de plástico, con el mismo tamaño y colocárselo en la esquinera. En el caso de que lo haga se los traeré aquí al canal para que lo puedan ver. Y nada, esto es lo que les quería traer hoy principalmente. También quería decirles que no hace falta comprar una así que ya te venga con la rejilla en una tienda de animales, sino que puedes hacerla tú mismo. Puedes coger perfectamente una esquinera normal y ponerle un plástico encima, una rejilla o lo que tú veas para separar el sustrato de las patas del conejito. Si quieren puedo hacerles un vídeo explicándoles cómo hacerlo con esta esquinera que ya tengo que es viejita y me lo dejan en los comentarios para saberlo. Y básicamente quería traerles este tipo de esquineras porque creo que son mejores que las normales, las que simplemente están así, ponemos el sustrato y ya está. Y además nos podemos ahorrar muchos problemas con los enanos y sus patitas sobre todo. Ustedes ya saben que les comparto cosas que me funcionan y cosas que no me funcionan porque si algo no me funciona y se los cuento a ustedes les puede ahorrar bastante tiempo y quebraderos de cabeza. Y más o menos quiero compartirles las cosas que yo misma como dueña voy aprendiendo de mis enanos. Así que es más o menos lo que les quiero decir con el tema de la esquinera. Así que nada, que esto ha sido todo por hoy. Espero que no me hayan echado mucho de menos este tiempo. Ya sé que soy un desastre, lo sé. Y que sé que voy a intentar ser más regular en la subida de vídeos y que cuando no pueda, ya lo dije en el Instagram, que cuando no pueda informarlo para que no se queden ahí pendientes del canal un montón de tiempo. Dejen en los comentarios cualquier cosa que quieren que lea porque ya saben que yo los leo todos. Y que nada, que un besito enorme, que echemos un montón de menos ponerme aquí delante de la cámara y hablarles a ustedes. Y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!